Ok, yo creo que estamos listos para continuar. Ahora les quiero enseñar dos casos de convulsiones agudas. En este paciente, la imagen de fler axial demuestra aumento del grosor e intensidad de la parte anterior del hipocampo y de la corteza temporal. En la imagen de fler coronal vemos el hipocampo brillante y aumentado de tamaño. En la imagen axial de difusión, lo que vemos es aumento de señal y esto demostra restricción de la difusión en el mapa de ADC. Esto se debe a la presencia de una isquemia reversible y temporaria en el hipocampo inducido por convulsiones y es típico de los pacientes los cuales han tenido una convulsión agudamente antes de hacerles la resonancia magnética. Si ustedes tienen alguna duda de qué puede hacer esto, van a traer al paciente y repetir la resonancia magnética una o dos semanas después de las convulsiones han cesado y luego esta anormalidad que vemos en imagen de difusión va a desaparecer, el edema se va a resolver y el hipocampo se va a encoger y va a volverse un hipocampo pequeñito. Déjenme que les muestre un caso súper interesante. Este es el paciente antes de tener convulsiones con atrofia y gliosis hipocampal bilateral principalmente del lado derecho. El paciente tiene convulsiones y hacemos la resonancia magnética demuestra aumento de intensidad en la imagen de difusión la cual demostraba restricción de la difusión en el mapa de ADC y ahora en la imagen T2 vemos a nivel de la cabeza del hipocampo el pez hipocampal y la cabeza del hipocampo acá que ambos hipocampos se encuentran edematosos con aumento de señal y aumento de su volumen. En este caso por una razón que teníamos duda de qué se trata se le hizo una espectroscopía al paciente y lo único que la espectroscopía demuestra es la presencia de lípidos y lactato implicando que este es un proceso reversible de esquema temporaria inducida por las convulsiones pero contrario al caso que les enseñé antes en que la anormalidad era unilateral del lado derecho en este paciente la anormalidad o las anormalidades son bilaterales. Pasemos ahora a ver a aquellos pacientes que tienen anormalidades del desarrollo recordémonos que dijimos que superficial o superior y lateralmente al hipocampo vemos líquido cefalorraquidio e inferiormente al subiculum y al giro para hipocampal vemos únicamente materia blanca. Por ejemplo en este caso anormal noten que lateralmente al hipocampo hay un nódulo de materia gris el cual tiene la misma señal que la corteza en imágenes T2 y en imágenes T1. En el paciente en el panel inferior de imágenes vemos una heterotopia de mayor tamaño del lado derecho, tiene la misma señal que la corteza en T2 y tiene la misma señal que la corteza en T1 pero en el lado opuesto vemos lo mismo, vemos una heterotopia nodular más pequeñita que la del lado derecho pero con la misma señal otra vez que la corteza en T2 y que la corteza en imágenes T1. Por lo tanto dos pacientes con heterotopias de materia gris para hipocampales en el panel superior unilateral y en el panel inferior heterotopias bilaterales. Ahora pasemos a hablar de los pacientes que tienen tumores. Es un paciente adulto que presentó con epilepsia de lóbulo temporal y podemos ver en imagen de Fler aumento de la señal y del grosor del hipocampo principalmente en su parte anterior, cabeza y amígdala. Hacemos una espectroscopía, la espectroscopía de tiempo de eco largo demuestra un moderado aumento de la colina, posiblemente una relación de 2 a 1 con respecto a la creatina. El N-acetil-aspartato está bajo. La espectroscopía de tiempo de eco corto demuestra aumento del miovenocitol y como sabemos esas características espectroscópicas altamente sugieren la posibilidad de un tumor de grado bajo y en este caso fue un astrositoma difuso grado 2 de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Paciente diferente presentando con convulsiones, expansión y efecto de masa por una lesión que es brillante en T2 en la parte anterior del hipocampo derecho. Después de gadolinio no hay ningún reforzamiento, la lesión continúa a ser hipointensa como lo era antes de el gadolinio. El diagnóstico diferencial en este paciente, astrositoma de bajo grado, poligodendroglioma o posiblemente un tumor de células ganglionicas. En el tiempo de la biopsia, esto resultó ser un tumor de sembrioplástico neuroepitelial y fue resectado quirúrgicamente y el paciente resolvió sus crisis convulsivas. Y tenemos algo que es completamente diferente. Noten la expansión, el efecto de masa, la brillantez de la lesión en las imágenes T2. Noten que la corteza en la parte anterior del óvulo temporal está infiltrada y hay edema y hay captación de medio de contraste. Y cualquier tumor que aparenta ser un tumor primario de cerebro que tiene captación de medio de contraste, hasta comprobado lo contrario, debe ser un tumor de alto grado. La espectroscopía en este paciente demuestra aumento marcado de la colina con respecto a la creatina, una relación tal vez de 5 a 6 a 1, disminución marcada del enacetilaspartato y la presencia posiblemente de lactanto, indicando la presencia de isquemia que como sabemos es típica de pacientes con gliomas de alto grado y esto era un glioblastoma cuando fue biopsiado y parcialmente resectado. Sin embargo, aquí tenemos una lesión que podría aparentar ser un tumor pero es algo completamente diferente de acuerdo al cuadro clínico y a la espectroscopía. Es una lesión que tiene edema y efecto de masa, hay reforzamiento en forma de anillo irregular después de la administración de medio de contraste pero este es un paciente que tenía convulsiones agudas y que tenía fiebre y un cuadro meningítico y a la hora o al tiempo que le hicimos la espectroscopía no vemos metabolitos normales, no hay colina, no hay creatina, no hay enacetilaspartato. Lo que vemos acá son aminoácidos, la presencia de acetato, la presencia de succinato, la presencia de alanina y lactato y la presencia de algunos aminoácidos desconocidos. Y sabemos que estos aminoácidos son productos del metabolismo bacteriano, por lo tanto, este debe de ser un absceso biogénico y al tiempo de la biopsia, este fue un absceso ocasionado por estacilocopo. Ahora pasemos a hablar de lesiones vasculares y les quiero demostrar únicamente este caso. Vista axial T2 y vista axial T1 sin la administración de gadolinio demuestran la característica típica multinubular con un anillo de hipointensidad periférico de un cavernoma. Sabemos que más o menos 20-30% de estos cavernomas son combinados con otra malformación de tipo vascular y que generalmente esta malformación de tipo vascular son las variaciones del drenaje venoso y en este caso, superior o cefálicamente al cavernoma, vemos la presencia de una anormalidad venosa del desarrollo o lo que antes llamábamos un angioma venoso con la típica cabeza de medusa la cual drena a su una vena colectora la cual está drena a una vena périmesensifálica. Y tenemos un adulto que presenta con convulsiones de lóbulo temporal agudas. El paciente nunca había tenido convulsiones antes que eso y lo que vemos son lesiones que son brillantes en T2 en la región medial temporal y occipital las cuales son brillantes en la imagen correspondiente de imágenes de difusión y demostran restricción de la difusión en el mapa de ADC y fácilmente podemos darnos cuenta que se trata de un territorio vascular en este caso, como podemos ver en esta diapositiva en verde el territorio vascular irrigado por la arteria cerebral posterior la parte medial del hipocampo y la parte medial del lóbulo occipital o de la corteza calcarina. Ahora les quiero mostrar tres pacientes en esta diapositiva hay tres pacientes diferentes los cuales presentan con convulsiones agudas del lóbulo temporal y los tres pacientes tienen metástasis los tres pacientes son mujeres y en estos casos las tres metástasis eran causadas por carcinoma de mama en el primer paciente vemos una metástasis muy pequeñita captando medio de contraste en el segundo paciente vemos reforzamiento irregular en forma de anillo similar a un tumor o al obseso que les enseñé la espectroscopía demuestra marcado aumento de la colina con respecto a la creatina 6 a 1 o 5 a 1 podemos ver la presencia de lípidos y lactato pero más importante podemos ver la ausencia de N-acetilaspartato y sabemos que el N-acetilaspartato es un metabolito que se encuentra únicamente en el sistema nervioso central por lo tanto una lesión que no tiene N-acetilaspartato ha hecho dos cosas ha extruido completamente el sistema nervioso central o viene por fuera del sistema nervioso central y en este caso venía de fuera del sistema nervioso central y era una metástasis de mama y en el último caso en esta diapositiva podemos ver la presencia de dos masas las cuales captan de contraste en ambos glóbulos temporales mediales y este paciente era un paciente con metástasis bilaterales de mama o de carcinoma de mama a los hipocampos utilizando este caso de metástasis bilaterales pasemos ahora a hablar muy brevemente del diagnóstico diferencial de las anormalidades bilaterales del hipocampo podemos tener gliosis o esclerosis ya dijimos hasta en el 10% de los pacientes de una forma bilateral puede haber edema posconvulsivo como el que les enseñé puede ser debido a infecciones principalmente en adultos la infección viral más común es la infección por virus herpético tipo 1 metástasis con el paciente que les enseñé o la presencia de linfoma síndrome paraneoplásico incluía esclerosis múltiple porque aunque esclerosis múltiple es una enfermedad de materia blanca algunas veces vemos lesiones de materia blanca adyacentes o vecinas al hipocampo las cuales las podemos confundir con lesiones del hipocampo cuando se trata de esclerosis múltiple y luego tenemos las variaciones normales de las cuales les quiero mencionar únicamente dos los quistes de la fisura hipocampal y los quistes de la fisura coroidea estas variaciones normales tienen que ser unilateral pero ocasionalmente pueden involucrar ambos hipocampos o ambos lóbulos temporales miremos un poquito la anatomía normal esta forma de L invertida de aumento de señal entre dos que vemos acá es el cuerno temporal del ventrículo lateral y posterior a la parte anterior del cuerno temporal del ventrículo lateral vamos a ver otra hendidura de líquido separorraquidio localizada en el borde posterior del pedúnculo cerebral y esta es la fisura coroidea podemos tener quistes leptomeningios en la fisura coroidea como lo vemos acá en esta imagen posgadolino T1 coronal o pueden ser más grandes como lo vemos en esta imagen T2 axial noten que cuando hay un quiste de la fisura coroidea los vasos que cursan en la fisura coroidea van a estar desplazados superiormente y el hipocampo va a estar desplazado superior y lateralmente estas anormalidades extraaxiales generalmente son incidentales y no causan convulsiones del óvulo temporal al menos que sean muy grandes y produzcan un daño al hipocampo que está por debajo de ellas recordémonos también y vamos a ver en unos momentos que el hipocampo se forma y comienza de una manera vertical y con su desarrollo se va a acostar sobre el subículo cuando se acuesta sobre el subículo ocurre que hay una hendidura entre la parte inferior del hipocampo y el subículo y eso es lo que llamamos la fisura hipocampal cuando el hipocampo se acuesta sobre el subículo esa fisura hipocampal se va a fundir y va a desaparecer y va a quedar únicamente como una estructura virtual pero ocasionalmente gotitas de líquido cefaloráquido se quedan atrapadas en la parte distal de la fisura hipocampal y esto es lo que vemos acá esta línea blanca es el cuerno temporal del ventrículo lateral y esta especie de collar de perlas que vemos de una manera bilateral no es una lesión, sí que es una variación normal porque son pequeños quistes de la fisura hipocampal y en este caso los vemos acá muy bien delimitados brillantes en T2 esto no es la esclerosis del hipocampo que involucra el hipocampo de una manera difusa y causa atrofia deben de reconocer ustedes estos como una variación normal que generalmente no tiene ningún significado clínicamente y aquí en un paciente el cual tiene esta lesión es un quiste de la fisura hipocampal un poquito más grande de los que les enseñé anteriormente estos son hallazgos incidentales los pacientes generalmente no tienen ningún tipo de convulsiones ahora pasemos a hablar de encefaloceles y hace más o menos 10 años no conocíamos o no mirábamos esta entidad mucho pero hoy en día creo que la reconocemos casi de una manera semanal en pacientes que tienen convulsiones este es un paciente el cual tiene un encéfalo CR herniéndose hacia la parte izquierda del seno esfenoidal vemos aquí la corteza que está aumentada de intensidad en las imágenes T2 sugiriendo gliosis y este paciente era un paciente que presentó con convulsiones y obviamente una fuga de líquido cefalorraquidio por la nariz debido a la herniación del encefalocel hacia uno de los senos paranasales sin embargo los encefaloceles también pueden presentar sin fuga de líquido cefalorraquidio y cuando presentan sin fuga de líquido cefalorraquidio pueden ser encefaloceles los cuales se hernian al hueso temporal en este caso el encefalocel se está herniando en la parte inferior del hueso de la cavidad media temporal y pueden ustedes verlo en la imagen T2 pueden verlo en la imagen T1 pueden verlo en la imagen de FLIR y pueden imaginar en la imagen T2 que hay ligero aumento de la señal en este paciente que tenía convulsiones neocorticales del lóbulo temporal izquierdo debido al pequeño encefalocel así que hay que tener en cuenta que estos encefaloceles pueden ser grandes como el que les enseñé anteriormente o muy pequeñitos pero que pueden ser la causa de convulsiones hablemos un poquito ahora de cómo se forma el hipocampo ya dijimos que el hipocampo comienza verticalmente y se va a doblar sobre sí mismo y de venir horizontalmente y de un artículo publicado en AJNR en el 2006 en el cual hicieron mediciones del ángulo del hipocampo en útero podemos ver cómo el ángulo del hipocampo va disminuyendo casi a convertirse en un ángulo de 90 grados de la 21 semana de vida intrauterina a la 36 semana de vida uterina pero ocasionalmente el hipocampo puede no doblarse completamente y volverse horizontal sino permanecer casi vertical o vertical y en estos casos se va a ver un hipocampo el cual aparenta ser gordito y de configuración vertical y no horizontal como el hipocampo normal del lado izquierdo en este paciente esta normalidad se puede ver hasta en el 30% de la población normal pero también se puede ver asociada a convulsiones así que si vemos el hipocampo el cual no se ha doblado normalmente tenemos que ser capaces de identificar las estructuras internas porque si no ese hipocampo el cual no está doblado normalmente puede ser un hipocampo anormal generalmente el mal doblamiento del hipocampo puede estar asociado a malformaciones del cuerpo calloso el cuerpo calloso y el hipocampo se desarrollan al mismo nivel así que si el hipocampo no se desdobla puede haber una malformación separa la formación del cuerpo calloso y viceversa si el cuerpo calloso para su formación el hipocampo no se va a doblar completamente de una forma horizontal y va a permanecer ligeramente vertical así que ambas malformaciones hipocampal y calosa van a estar asociadas y por último lo último que quiero hablar es de la epilepsia la cual viene por fuera del hipocampo o sea que al principio de la práctica mencionamos que la mayoría de los pacientes tienen epilepsia del óvulo temporal que se origina de la parte antigua del hipocampo del lóbulo temporal perdón amígdala o cabeza del hipocampo e hipocampo pero algunos de estos pacientes tienen epilepsia por fuera del óvulo temporal y cuando ocurre en la insula puede ser muy difícil de reconocer como en este paciente que vemos acá en que en la insula tiene una pequeña área de aumento de la señal y cuando esto fue bioseado esta era una área de una malformación cortical la causa más común de epilepsia del óvulo temporal de origen insular son displasias corticales como en este paciente tumores gliosis malformaciones vasculares aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media la cual es anindicida gliosis y un proceso inflamatorio y la presencia de pequeños infartos pero recordemos que se cree hoy en día que hasta 10% de todos los pacientes que tienen epilepsia del óvulo temporal van a tener lesiones en la insula por lo tanto es importante no solo ver detalladamente el óvulo temporal sino ver muy detalladamente la neocorteza del óvulo temporal para terminar ¿qué es mejor? la resonancia magnética o la tomografía computarizada ahora no hay estudios muy recientes porque sabemos que la resonancia magnética es definitivamente mejor que la tomografía computarizada sin embargo aquí hay dos estudios uno publicado en Lancet en el 98 y uno publicado en Radiology en el 96 en el primer estudio incluyeron niños y adultos con nueva epilepsia hicieron imaginología en casi 265 pacientes y encontraron anormalidades en 14% de los pacientes pero de estos 38% 38 pacientes perdón la resonancia magnética demostró anormalidades en todos ellos pero la tomografía computarizada únicamente en 31% de ellos así que la tomografía computarizada en este estudio muy inferior a la resonancia magnética y en el segundo estudio en el cual son pacientes que tienen epilepsia crónica la cual es fármaco resistente resonancia magnética demostró anormalidades en el 95% de ellos cuando tomografía computarizada otra vez demostró anormalidades únicamente en el 30% de ellos muy similar al estudio anterior es obvio que en pacientes que tienen nuevas convulsiones y en pacientes los que tienen convulsiones fármaco resistentes la resonancia magnética es mucho mejor que la tomografía computarizada y con esto vamos a terminar la plática ¿qué fue lo que repasamos? creo que dijimos que de las lesiones reconocibles las cuales causan epilepsia del óvulo temporal la esclerosis hipocampal es la lesión más común 80% de esas lesiones son esclerosis hipocampal que estos pacientes generalmente tienen un periodo muy largo de convulsiones han sido tratados por muchos medicamentos y se convierten en fármacos resistentes y que cuando vienen al neurólogo y a nosotros los radiólogos para hacer imaginología son pacientes que tienen alrededor de 30 o 40 años de edad y que el objetivo de la imaginología es encontrar una lesión anatómica y lateralizar lado izquierdo o lado derecho para decirle al cirujano que puede recetar esta lesión los signos los mejores signos de resonancia magnética esclerosis hipocampal como dijimos son 3 pérdida de volumen falta de visualización de las estructuras internas y aumento de la señal en T2 y en FLIR y otra cosa que dijimos es que cuando un adulto presenta con nuevas convulsiones generalizadas lo primero que hacemos es una tomografía computarizada para excluir una lesión anatómica significativa como es un infarto isquémico una hemorragia o un tumor recordándonos que muchos de estos pacientes van a tener una tomografía computarizada normal y una resonancia magnética también normal por lo tanto no se extrañen de un paciente que tiene convulsiones generalizadas de que los estudios imaginológicos son normales los estudios imaginológicos se hacen para excluir una lesión la cual pueda atentar contra la vida del paciente como es un tumor o un stroke con eso vamos a terminar la plática muchas gracias a todos si tienen alguna pregunta trataré de contestarlas otra vez muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias